Palabra el senador Arturo Zamora Jiménez y en su momento también el senador Víctor Hermosillo y Celada. Adelante, senador Arturo Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué razón diversos senadores suscribimos esta iniciativa y a la cual los invitamos, por supuesto, a todos nuestras compañeras y compañeros a suscribirla? Porque este es un trabajo que se viene haciendo con la finalidad de que todos los mexicanos se les garantice el auténtico derecho a la identidad. Esto viene de una reforma constitucional al artículo cuarto constitucional y un esfuerzo que han hecho legisladores de esta y de anteriores legislaturas, pero también un esfuerzo ciudadano de VFoundation, que es una organización muy importante, que están interesados precisamente en llevar a cabo un proceso que permita, por un lado, la gratuidad en la expedición de las actas de nacimiento y con esto llegar a todo el territorio nacional para garantizar que tantas niñas y niños que desde hace muchos años tienen que caminar en función de ser desplazados por diversas circunstancias en el propio territorio nacional y en el extranjero, pues todos estos niños que son mexicanos, que son nuestros hermanos, que forman parte del origen nuestro también, tengan la garantía de una identidad plena. Esta identidad para todos y cada uno de ellos, por supuesto que como ya lo expuso nuestro compañero senador Fidel de Médicis de manera magistral, esta identidad les garantizará a lo largo de su vida una serie de servicios básicos que son la educación, la salud, pero algo muy importante, la pertenencia a una familia, la pertenencia a la identidad personal, a una familia, a una comunidad y a una nación. Por eso, con mucho gusto, señor presidente, hemos formado parte de esta iniciativa e invitamos a las y los compañeros senadores a sumarse a un asunto de la mayor importancia por el futuro de estos niños y por el futuro de México. Es cuanto. Gracias, senador Arturo Zamora Jiménez.